y hacer su ponente el día de hoy para ver este tema. Me voy a centrar en la parte de la venta de proyectos tipo software as a services o desarrollo a la medida. Y, bueno, para comenzar, pues nada más recordar que el software es un mayabelloso intangible que ya es parte esencial de los negocios y que ya ahorita todos los que contamos con esta profesión de TI, pues tenemos una participación mucho más involucrada a nivel negocio dentro de las empresas, no importando si son pymes, si son grandes o si es una empresa que formé con otra persona. Al final ya tenemos un papel muy importante, pero también como tenemos esta cuestión destacada y tenemos mucha competencia, esta lucha por destacar en esta industria que es tan demandada, pues tiene que tener unas muy buenas estrategias. Entonces vamos a ver el día de hoy, algunos desafíos, algunos tips y que se van a centrar en la clave para vender que es en saber prospectar. No sé qué rol tengan en su empresa, me gustaría que me comentaran en el chat qué rol opuesto tienen ustedes ahorita, pero independientemente de lo que me pongan ustedes ahorita en el chat. Esta parte de la venta no es exclusiva de los roles comerciales. Todos en algún momento y en alguna parte del proyecto vendemos, desde los desarrolladores, desde los líderes, los gerentes y la parte comercial y tenemos que lograr mucha sinergia. Entonces esta parte de prospectar es un trabajo en conjunto, ¿sí? Prospectar es localizar a aquellas personas y empresas que necesitan nuestro software o que necesitan nuestro servicio de desarrollo a la medida, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por ponerme ahí sus roles, ahí los que falten me lo van poniendo. Y bueno, vamos a comenzar con cinco desafíos importantes para la parte de prospectación, ¿no? Decíamos que prospectar es localizar quién necesita mi servicio de desarrollo a la medida o quién necesita el software que yo estoy vendiendo. Entonces, el primer desafío es lograr la sinergia entre las áreas técnicas y las áreas de marketing, ¿sí? Desde el año pasado, en la conferencia de Gartner, que como ustedes saben, presenta tendencias importantes en nuestra industria, ya mencionaban la parte de que ya estas áreas estaban uniendo mucho más, ¿no? Al grado de que ya parte de los presupuestos de ambas áreas estaban mezclados y ya la parte directiva también estaba adquiriendo un rol centralizado. Entonces, independientemente del tamaño que tenga su empresa, es muy importante lograr esta sinergia entre áreas técnicas y áreas de marketing. Es importante que cambiemos el paradigma de que el hecho de que posicionemos una marca o generemos prospectos es responsabilidad exclusiva de las áreas de marketing y de ventas, ¿sí? Si bien las tendencias de software pueden ser genéricas o nuestro servicio de desarrollo a la medida puede ser para cualquier industria o ya se tiene definido mi software que yo vendo, a qué empresa se le puede vender y personalizar, a fin de cuentas los clientes van a necesitar, bueno, tienen necesidades muy específicas. Entonces, la importancia de la personalización de los mensajes va en función al comportamiento de los prospectos. Entonces, para poder lograr esta personalización y lograr mensajes claves mucho más aterrizados, hay que tener una visión tanto técnica como comercial. Entonces, es por ello que la planeación de la cuestión de marketing es importante, se involucre a las áreas técnicas para poder encontrar estas necesidades específicas y tener información a varios niveles, ¿no? La información conceptual, información técnica, pero todo encaminado a la experiencia que las áreas técnicas van formando conforme van haciendo sus proyectos. Entonces, este es el desafío número uno. Desafío número dos es el hacer marketing aunque no se tenga un área especialista. Esto se los digo porque cuando una empresa, ya sea desarrolladora o vendedora de software, es una pyme o una empresa muy chica, con frecuencia cuentan solamente con áreas básicas para operar, ¿no? Que pueden ser recursos humanos, administración, ventas, operaciones, desarrollo y pruebas. Entonces, y a veces entre más chiquita, pues es un solo responsable por cada una de estas áreas. Entonces, generalmente, áreas como oficinas de proyectos y áreas de marketing se salen del enfoque y presupuesto, pero no por ello debemos descuidar las áreas o tareas críticas relacionadas a este tipo de áreas. Entonces, si no contamos con un área especialista o el área que tenemos está limitada, es muy importante contratar servicios relacionados para cubrir estos puntos, pues muchas empresas y sobre todo las pequeñas no podemos sobrevivir con ciclos de venta muy largos. Tenemos que hacer algo para agilizarlo. Entonces, ya habiendo logrado el desafío que les comentaba anteriormente sobre la sinergia entre las áreas técnicas y marketing, estaremos listos para poder contratar a un área o una empresa especialista y poder apoyar lo que tengamos de estrategia con un servicio profesional sin tener que invertir en contar con una área propia de marketing, ¿no? Para el caso de las empresas chicas. Desafío número 3. Generar líderes de opinión. Es imposible que de un proyecto a otro no adquiramos nuevos conocimientos en todos los sentidos, ¿no? Si vemos el software como un cubo, un proyecto de software como un cubo, cada uno de los roles que participa ve un lado diferente, pero está viendo exactamente el mismo proyecto y exactamente el mismo cubo. Entonces, bueno, ahorita leyendo que ahorita me están escuchando, gerentes comerciales, analistas de desarrollo, coordinadores de servicio a producto, arquitectos de software, líderes de proyecto, desarrolladores, ingenieros en sistemas, consultores ejecutivos. Bueno, todos ustedes ven un lado diferente de este cubo, sin embargo, es el mismo cubo y el mismo proyecto. Entonces, ese conocimiento debe hacerlos líderes de opinión tanto dentro de su empresa, pero para la parte de prospectación también hacia afuera. Entonces, toda empresa cuenta con expertos, pero no todos los expertos son líderes de opinión hacia afuera de las paredes de su empresa. Entonces, aquí las áreas de marketing o la dirección de su empresa, junto con las áreas técnicas, deben formular esta generación de líderes de opinión para que representen tanto su marca y posicionen como referentes. Entonces, para poder, para poder, a ver, me dicen un zoom out, ya di un poquito abajo de las diapositivas, Ismael, ¿ya ves bien? Perfecto. Muy bien, entonces, para poder posicionar es muy importante alentar para que escriban blogs, tengan presencia en redes sociales o generen artículos para que las áreas de marketing los puedan promover, así como buscar espacios para que den conferencias en eventos donde participe la audiencia objetivo, ¿sí? Entonces, si tienen expertos, digo, todas las empresas tienen expertos, ayuden a que sean líderes de opinión y si ustedes se identifican como un experto, brillen como líderes de opinión porque no solamente les va a servir a las áreas de marketing de su empresa para poder prospectar mejor, sino que también le va a ayudar a ustedes en su carrera para poder descargar en esta industria. Entonces, es un ganar-ganar, ¿sale? Yo los invito a que generen líderes de opinión. Otra cuestión importante es hacer brillar la metodología de trabajo, que este es el desafío número cuatro. ¿Por qué? Porque habiendo tanta competencia, es muy importante que ustedes trabajen en los diferenciadores que tiene su empresa. Uno muy importante que a veces no se explota lo suficiente o no se difunde, es la metodología con la que prestamos nuestros servicios. Obviamente, no dar nuestra receta secreta, ¿no? No decir tanto los cómos, sino decir qué es lo que hacemos. Entonces, con esto, las áreas de marketing, pues ya pueden conocer qué modelos o normas trabajan las áreas técnicas, ¿no? Que si usan CMMI, que si usan ISO, que si usan Scrum, que si usan Kanban, cuáles son las ventajas de estos modelos, el por qué están aplicando estos modelos, los puntos de control de calidad que tienen en su proceso, qué controles van llevando en sus procesos, qué lenguajes y plataformas manejan y todos los roles que participan en proyectos para poder fortalecer la sinergia. Porque a veces las áreas de marketing, pues no ubican que hay arquitectos, que hay desarrolladores, que hay líderes, que hay analistas, que hay gente de outsourcing. O sea, no saben todos los roles que hay en un equipo y cómo pueden hacer esto destacar dentro del contenido de su página o dentro de la información que difunden, ¿sale? Entonces, este desafío apoya al número uno que les decía sobre hacer sinergia entre áreas técnicas y áreas de marketing y en este caso en particular para que puedan hacer relucir su forma de trabajar. Y el desafío 5 es que incrementen su fuerza de venta a través de servicios de marketing digital. Como ustedes saben, pues la reputación online y la presencia en internet es muy importante porque ya, aunque sí funcionamos luego mucho por referencia, si queremos algo pues ya nos vamos a internet y lo buscamos. A ver, ¿quién está hablando de lo que yo necesito? ¿Quién ya ha pasado por el problema que yo tengo? La decisión de compra ya está comenzando en la web a través de buscadores, blogs, foros y redes sociales. Entonces, para una pyme que no tenga mucha fuerza de ventas, puede lograr incrementar exponencialmente de esta forma su fuerza de ventas, haciendo que los recursos digitales se conviertan en generadores efectivos de prospectos para que se esté hable y hable del software que ustedes venden o del servicio de desarrollo de software que ustedes hacen. Y el contenido que más se aprecia y el que es de mayor impacto es aquel que comparte conocimientos y experiencias. Entonces, de nuevo, sabiendo que es imposible que de un proyecto a otro no aprendamos algo, todos esos aprendizajes y todo lo que vamos observando es oro molido para poderlo difundir y para demostrar que realmente somos expertos en lo que hacemos. Y bueno, para apoyar este quinto desafío, voy a darles algunos tips para que tanto áreas técnicas como áreas de marketing y los coordinadores comerciales que me están escuchando puedan generar esta parte de contenidos que hagan brillar a sus expertos y que hagan brillar tanto las buenas experiencias que han tenido sus clientes con su software y lo que van aprendiendo de proyecto a proyecto dentro de su empresa. Entonces, para la parte de generación de contenido, pues tenemos bases de conocimiento en los proyectos, las lecciones aprendidas tanto del equipo como en la industria, los casos de éxito de implantaciones de su software o de uso de su software, libros, estudios o mismas lluvias de ideas que ustedes hagan entre áreas de marketing y áreas técnicas. Entonces, esto también apoya porque cuando hacemos contenido con difusión de contenido, estamos convirtiendo a nuestra empresa o haciendo que se convierte en líder de opinión. Y si destacamos la experiencia de algún experto en particular, estamos fomentando que ese experto sea ubicado como un líder de opinión. ¿Sí? Y cuando hacemos contenido ya con difusión de marca específicamente, lo que estamos haciendo es publicidad para poder obtener mayores fuentes de prospectación. Ahora, en la estructura del contenido hay tips muy básicos. Siempre tenemos que tener un título llamativo, ¿no? Hay tres, digo, hay varios tips, pero bueno. Tres importantes es que el título traiga de algo relacionado a develar un secreto, ¿no? Diez cosas que no sabías acerca de tal software, el secreto del éxito detrás de tal empresa y mencionan la implantación del software, el por qué sucede algún tipo de fenómeno, por qué no vendes suficientemente tu producto y ya ponen cómo su software puede ayudar a esto, curiosidades sobre y el tema ahí de su experiencia. Otra parte del título llamativo puede ser metodologías que resuelvan problemas, ¿no? El cómo mejorar, todo lo que hiciste saber sobre, alternativas para, el arte de, lecciones de, aprende a, acaba con el problema de, ¿no? Diferencias entre, diferencia entre A y B o lo que puede aprender A y B. Esta parte de generación de contenido, yo lo que les sugiero es que lo trabajen entre las áreas técnicas y las áreas de marketing, porque mucho de qué tipo de problemas son los que ataca bien el software, todas las lecciones aprendidas, todo lo que ustedes vieron, a lo mejor consultores ejecutivos, arquitectos, líderes de proyectos desarrolladores, que le llamaba la atención al cliente usuario durante el levantamiento de requerimientos, pues es información que ustedes pueden poner dentro de su contenido. ¿Sale? En cuestión a su estructura, el primer párrafo tiene que lograr que se capte la atención del lector durante el resto. Entonces, el primer párrafo tiene que atrapar, tiene que ampliar el título. Si les hicimos un título llamativo, el primer párrafo tiene que hacer una ampliación del mismo, tener uno o dos párrafos de contexto, ideas secundarias, y que tenga conclusiones o un cierre de la nota. Lo que se recomienda en cuestión de contenidos web son artículos de 600 palabras. Es muy importante que cuiden la redacción, para la web requiere de síntesis, precisión, y por ello la extensión debe de estar justificada. Entonces, pueden ser artículos de 600 palabras, que toman 3 minutos leerlos más o menos, artículos de 1.000 palabras, tomar en cuenta que va a tomar 5 o más minutos en leerlos. Las noticias de sucesos en su empresa o sobre su software deben de ser cortas y concisas. Ya cuando ustedes hablen de reportajes, entrevistas, a lo mejor con algún cliente que haya tenido un caso de éxito, alguna crónica sobre su empresa, cómo fue fundada, cómo su software salió al mercado, alguna investigación, algún tutorial, pues ya pueden ser entre 1.500 a 2.000 palabras. Entonces, de repente a las áreas técnicas se nos dificulta la cuestión de síntesis. Entonces, por eso esta parte de sinergias con áreas de marketing, para que se trabaje el contenido con ambas partes y se asegure que hay precisión en lo que se quiere decir y que estamos hablándole al prospecto. Es muy importante que cuando ustedes escriban, se imaginen quién es la persona ideal para comprar su software o su servicio de desarrollo a la medida y sientan que le escriben a esa persona. O sea, imagínensela como qué tipo de empresa tiene, un rango de edad, cuáles son sus retos, cuál es su visión, y conforme a eso, escriban, ¿no? Realmente escribanle al prospecto. Y bueno, esto es para la parte de contenidos, digamos, a nivel artículo. Otra parte muy importante para difusión de contenido, publicidad y generación de líderes de opinión es la generación de los white papers. Entonces, para los white papers, pues hay diferentes tipos. Hay los que son para compartir conocimiento, donde destacan información favorable de la experiencia de la empresa en cierto tema y ayudan a establecer el liderazgo. Aquí es importante que, bueno, en los white papers, si pueden involucren a más de uno de sus expertos técnicos para que este white paper ayude a posicionar a más líderes de opinión. Pero bueno, si se hace con un solo autor, no hay ningún problema, ¿no? Estos son los de compartir conocimiento. Hay otros que hablan sobre beneficios del negocio y se enfocan en presentar una situación de negocio favorable a los ejecutivos. También nos ayuda a establecer liderazgo. Hay otros que ya son más técnicos y ayudan a personas influyentes a entender cómo funciona un concepto o tecnología. Este tipo de white papers tiene como objetivo educar a los usuarios o consumidores de mi software o los que van a consumirme mi servicio de desarrollo a la medida. Hay otros que son híbridos, que combinan un enfoque de negocio de alto nivel con detalles técnicos en un solo documento. Es decir, tanto para establecer liderazgo como para educar a usuarios y posibles consumidores. Y los white papers, que son enteramente comerciales, que su objetivo principal es aumentar las ventas. Yo siempre sugiero una combinación, ¿no? Ya el cómo ha cambiado los conceptos del consumidor. Pues ahora no quiero que me hablen solamente de ventas. Quiero que me compartan algo. Quiero que me digan algún tipo de conocimiento. Entonces, los híbridos son una muy, muy buena idea. Pero bueno, también recuerden siempre, pues, solo compartir conocimiento para establecer liderazgo. O sea, es un objetivo que no se está aislando del todo de la parte comercial. Sale. Y bueno, ¿qué beneficios tienen los white papers? Los white papers ayudan a establecer liderazgo intelectual en el mercado. Les decía yo en la introducción que, bueno, la industria de TI es una industria muy necesitada, pero también muy competida. Entonces, el estar teniendo esta presencia y establecer liderazgo intelectual en un mercado tan competido como el nuestro, nos puede convertir en un diferenciador muy importante. Te ayudan también a generar interés de prensa, de analistas de la industria y de tomadores de decisiones. Te ayudan a establecer la existencia de una nueva tendencia de mercado, identificándote a ti y a tu empresa como parte de esa tendencia y como líderes de opinión. Y el white paper, como es una investigación mucho más profunda que un artículo aislado, les puede servir por mucho más tiempo, ¿no? Ya dependiendo el enfoque que le den y cuánto dure la tendencia, un white paper te puede durar años y puede generar prospectos durante mucho tiempo después de su público. También otro beneficio es que los puedes usar para lanzar un nuevo concepto. De repente, las empresas desarrollan nuevas metodologías o nuevas tecnologías o tienen diferenciadores importantes en su software que crearon ustedes mismos. Entonces, pueden lanzar ese nuevo concepto educando al usuario o posible consumidor sobre la tecnología que ustedes desarrollaron a través de un white paper. Y también los pueden usar para conseguir contactos de posibles clientes y para ampliar su red de contactos, ¿no? Si el white paper pide que se dejen los datos antes de descargarlo, ustedes pueden tener algo muy puntual para poder identificar quién se está interesando en esa información y poder hacer un seguimiento posterior. En la parte de creación de white papers, pues, es diferente al hecho de crear un artículo de 600 palabras. Aquí hay otros tips. Bueno, la parte del título, bueno, también aplica para los white papers, pero para la cuestión del contenido, es muy importante que comiencen con una buena visión, ¿no? De conjunto, resumen del documento o que tenga síntesis. Es decir, que igual desde el primer párrafo capte la atención, que proporcione suficiente información para que el lector quiera seguir leyendo, porque un white paper, pues, va a ser de varias páginas, ¿no? Entonces, tenemos que estar haciendo que le quiera darle vuelta o que quiera avanzar al cursor conforme va avanzando de página, ¿sí? Y, bueno, hay que tener en cuenta que un ejecutivo ocupado puede saltarse el documento para leer directamente el inicio y los párrafos finales o la conclusión, y si le convencen, va a leerlo todo, ¿sí? Acuérdense que hay mucha información que está fluyendo en internet y redes sociales, entonces, pues, todos tenemos el derecho a elegir qué leemos completo y qué no, ¿sale? Definir el problema del cual vas a hablar, dos o tres párrafos que demuestren el conocimiento de los problemas de los clientes y las tendencias del sector que vayas a manejar. Evite las complejidades técnicas y las siglas, a menos de que sea un white paper muy técnico, pero si es para establecer liderazgo, es importante evitar complejidades técnicas, o si las hay, explicarlas con suma claridad. Describir el proyecto, producto o servicio, incorporar decisiones de diseño, puedes poner los estándares, las pruebas, la fiabilidad, buenas prácticas y su facilidad de uso, puedes ilustrar ideas con diagramas sencillos, etiquetados e imagen, si hay algún concepto técnico que ustedes consideren vale la pena explicar para educar al posible consumidor, siempre apóyense de diagramas e imágenes. Y hablen de resolución de problemas, ¿no? Demuestra aportando pruebas, ¿no? Aquí es donde ustedes pueden aprovechar para poner sus casos de éxito de los proyectos en los que hayas trabajado y traten de ilustrarlo con algún caso práctico y con la opinión de expertos de su empresa o la opinión de expertos de clientes que, pues, ya utilizaron su software. ¿Sí? Hay veces en que los clientes no les gusta aparecer en casos de éxito porque sienten que revelan, ¿no? ¿Qué están haciendo para mejorar sus procesos o para automatizar sus procesos? Entonces, bueno, si no permiten que se difunda como tal, lo que pueden hacer es poner nada más la industria de su cliente y algo para ahí no poner el nombre específico y comentárselo así, si es que no le parece de velar que trabajó con nosotros por cualquier de las razones, ¿no? Y unos tips finales sobre los white papers, pues, el diseño siempre es una fortaleza, ¿no? Ahí, bueno, también por eso es importante de sinergia entre las áreas técnicas y las áreas de marketing porque de repente hay white papers que son muy buenos pero lo hizo alguien que es muy técnico y no le puso suficiente cuidado a la imagen. Entonces, el diseño es una fortaleza importante para que puedan hacer su white paper. En la estructura es importante que siempre incluyan varios subtítulos. Como les decía, hay veces en que un ejecutivo y más luego los que son tomadores de decisión no se toman todo el tiempo para leerlo completo a la primera vez, si es que no están convencidos. Entonces, leen los subtítulos, el primer párrafo, las conclusiones y si realmente lo hiciste bien, lo leerán completo. Entonces, incluyan varios subtítulos, imágenes, diagramas, gráficas, infografías, frases célebres o frases cortas donde ustedes quieran destacar las ideas más importantes de su producto de software o su servicio de desarrollo, referencias y bibliografía y, muy importante, datos de contacto para que si alguien quiere saber más sobre lo que publicaste, sepan a quién dirigirse. Los white papers involucran invertir tiempo de calidad y concentración, y la clave de éxito de un white paper está precisamente en la capacidad para brindar tanto educación como conocimiento y, obviamente, posicionarnos como líderes de opinión. Esta parte de invertir tiempo de calidad y concentración, yo entiendo que sea difícil, ¿no? O sea, los proyectos de software, pues, son muy celosos de nuestro tiempo, ¿no? A veces son celosos hasta con nuestra familia y con nuestras ocasiones y fines de semana y, de repente, nos tienen ahí muy absorbidos. Pero todo lo que sea para darnos, no un alto, sino para bajar un poco la velocidad y el poder hacer actividades, invertir en actividades que me traigan beneficios mayores a corto plazo siempre va a traer un beneficio a mis proyectos, ¿no? Un ejemplo muy clásico es que, pues, de repente ya no se hacen reuniones post-mortem o reuniones de finales de proyecto porque ya estamos tan presionados por empezar el siguiente proyecto que, pues, ya no nos detenemos a ver qué sucedió en el proyecto actual, qué podemos cambiar para el que sigue, qué riesgos hay para el que sigue, qué proceso podemos mejorar, ¿no? Entonces, si no lo hacemos luego en un proyecto ya ejecutándolo, pues, cuando lo volteamos a hacer para un white paper, se nos dificulta más. Entonces, de lo que se trata y de lo que quiero convencerlos es que no nada más el hecho de ver qué estamos aprendiendo con nuestros proyectos, ver qué estamos aprendiendo con nuestro software, ver cómo lo vamos a mejorar, ayuda para los siguientes proyectos, si no es un beneficio dual porque también les va a ayudar a poder vender mejor, ¿sí? Entonces, digo, espero haberlos convencido y que ahí luego me manden sus white papers para leerlos. Entonces, bueno, estos fueron unos tips generales sobre los white papers. Y ahora vamos a ver cinco errores, para que los evitemos, por favor, cuando ya estamos haciendo nuestra estrategia de venta. Un error muy clásico es aceptar la fecha que nos dé el cliente sin analizar ni consultar con el equipo técnico. Sobre este error y, pues, para todos los gerentes de cuenta que me están escuchando, yo entiendo la presión, yo entiendo la parte de que, pues, hay mucha competencia y lo que queremos obtener es un sí muy rápido para poder amarrar el proyecto. Pero la historia de las empresas nos ha dicho que no se trata de no decirles que no, se trata de decir el cómo sí, ¿sí? Y no porque un cliente me imponga una fecha quiere decir que yo voy a llegar a esa fecha. Pues, imagínense qué padre sería, ¿no? Si me imponen una fecha y ya con eso yo llego, pues, ya la hicimos. Pero esta parte de que conozcamos la fecha en la que el cliente quiere su solución ya instalada, ya sea que tengamos un software empaquetado que vamos a personalizar o que vayamos a hacer un servicio de desarrollo a la medida a partir de cero. Conocer la fecha que nos dé el cliente es muy importante para poder saber si contamos con los recursos y la capacidad necesaria para poderlo hacer y si no poder negociar bien el tiempo y poder negociar bien los recursos. Entonces, no es que es para que le digamos que no, es para que le digamos el cómo sí. Y sobre todo porque si decimos un sí muy impulsivo por quedarnos con el proyecto, muchos de los que están ahorita, espero no me dejen mentir, es un hecho de que un proyecto te puede acabar con un negocio si no lograste la suficiente rentabilidad. Más si estamos hablando de empresas a lo mejor muy chicas o equipos muy chicos, si das una mala fecha, una mala fecha te puede acabar con tu negocio o te lo puede poner en deuda. Al final, todos los roles que estamos aquí, todos los roles que me escribieron ahorita en el chat, lo que debemos de buscar es la rentabilidad. Entonces, si un proyecto no es rentable, ni para qué buscamos el sí con el cliente. Si nos va a acabar el negocio o si nos va a poner pérdidas, a menos de que sea una estrategia todavía mayor, que sepamos que no le vamos a dar la rentabilidad, está bien. Pero es muy importante que se consulte esa fecha con el equipo técnico para poder determinar bien los recursos o para poder negociar. A lo mejor no le vamos a decir un no rotundo a la fecha, sino le vamos a decir, mira, para tal fecha lo que es muy factible es hacer esto. A lo mejor la parte más crítica para tu negocio es lo que tú quieras lanzar primero. Y en una segunda versión ponemos las demás características que también son importantes para el negocio, pero no eran prioridad uno. Entonces, esta cuestión de que se consulten tanto áreas comerciales con equipos técnicos es para que el dimensionamiento sea efectivo. Aunado a esto, en TI ya desde hace, pues me parece unos 6, 8 años, empezó la tendencia de crear roles de analista de negocio. Esta parte es el rol que pues tiene, digamos, es el centro entre el cliente y las áreas técnicas, digamos, un traductor entre la parte comercial y la parte técnica. Y creo que una de las cosas que ha hecho que entre con mucha fuerza este rol, y sobre todo creo que los últimos 2 años, es este error de que se aceptan fechas sin consultar con el equipo técnico. Hay veces en que los mismos gerentes comerciales tienen experiencia técnica y tienen todo el voz y el voto para poder dimensionar y decir sí o no. Digo, en ese caso, está bien, ¿no? O también cuando se trabaja en las empresas con tablas de estimación, donde ya conforme experiencia de proyectos reales y características, el gerente comercial puede tener una idea de cuánto se puede tardar, ¿no? Cuando contamos con esos recursos, pues sí, la comunicación a lo mejor con el equipo técnico tiende a bajar un poco, pero yo de todas maneras no la eliminaría del todo. Recuerden que tiene que haber mucha sinergia y, bueno, en este caso, y el objetivo de mi presentación, mucha sinergia entre marketing, ventas y equipos técnicos, por favor. Otro error común es confundir informar con vender, ¿no? No es lo mismo decir qué hago a persuadir para que me compres, ¿no? Si tú vas a visitar a un cliente y dices exactamente lo mismo que dice tu página web, pues como para qué fuiste, ¿no? O dice exactamente lo mismo que dice tu brochure, pues no tiene ningún caso. O sea, la idea es que aproveches las citas para vender. Y por eso les decía yo al principio que invariablemente todos los roles que estamos en un proyecto de software en algún momento vendemos. Porque conforme vamos acercándonos en las juntas de levantamiento de requerimientos para hacer una propuesta, pues el ideal es que lo vayan haciendo tanto la parte comercial como la parte técnica. Entonces, pues también el líder de proyecto y también a lo mejor el desarrollador que acompaña al asesor comercial va a ayudar a no solamente informar, sino a decirle los porqués, a entender bien cómo se está alineando el negocio de mi cliente usuario con lo que yo hago, ¿no? Esta parte de alinear los requerimientos es realmente el valor agregado de una buena venta porque te va a ayudar a persuadir. Entonces, por favor, no confundamos informar con vender, ¿sí? Otro error es creer que tu producto o servicio es el mejor porque algún día lo fue, ¿no? A lo mejor empezaste a ser, fuiste el pionero del desarrollo a la medida en México o en Latinoamérica, ¿no? Y resulta que te quedaste con eso, te quedaste con este estigma de que eres el mejor porque algún día lo fuiste, pero ahora pues ya hay competencia, ya muchos hacen desarrollo a la medida, muchos tienen software as a service y no puedes seguir funcionando en tus estrategias de marketing y ventas como que eres el mejor si ahorita lo mejor ya no lo eres. Entonces, es muy importante que analicemos el por qué seguimos siendo el mejor o por qué estamos dentro de los mejores y rescatemos nuestro lugar entre el top 3 o el top 10 de las mejores opciones. Realmente ninguna empresa es la panacea, ningún software es la panacea. El objetivo es que siempre nos posicionemos dentro de los primeros lugares. Entonces, no crean que porque su producto o su servicio alguna vez fue el mejor, es que todavía lo es, a lo mejor sí lo era o a lo mejor simplemente no tenían competencia. Entonces, hay que ponernos en el hoy y conforme al hoy hay que hacer nuestras estrategias de venta. Otro error común es creer que el silencio de los clientes significa que están satisfechos, ¿no? Pues mira, ya le entregué el proyecto, no me dijo nada, a lo mejor le mandé una encuesta, a lo mejor me la contestó, a lo mejor no, pero ya, ¿no? Silencio total. Hay muchos clientes que, aunque ustedes no lo crean, prefieren quedarse calladitos y no volverte a comprar a darte una queja, ¿sí? Cuando se quejan realmente es una oportunidad porque te están diciendo que, bueno, si hay una molestia, pero quiero decírtelo a ver si me la resuelves, ¿no? Entonces, cuando te dicen una queja, pues ahí es un muy buen momento para hacer una acción y esa acción generalmente trae la perspectiva comercial, la de marketing y la técnica, ¿no? Para poder establecer una solución y no perder a ese cliente. Entonces, es mejor el ruido, ¿no? Ya sea este seguimiento post-venta para mantenernos cerca de los clientes o el hecho de estar seguros que están satisfechos porque muchos simplemente nos enteramos de que están insatisfechos cuando no nos vuelven a comprar, ¿no? Cuando pasa el tiempo y los buscamos y los buscamos y ya simplemente no nos quieren comprar, ¿no? Y otro error es el no contar con una estrategia de ventas, ¿no? El tener un brochure no es una estrategia de ventas. El tener una página web no es una estrategia de ventas. O sea, tenemos que tener, como les decía, si un proyecto de software, ya sea software as a servicio o desarrollo a la medida, lo vemos como un cubo y cada cubo tiene una perspectiva, la estrategia de ventas tiene que tomar en cuenta cada una de estas perspectivas. Sale. Y, bueno, faltan unos minutitos para terminar, para ahorita pasar a sus comentarios y dudas en el chat. Y, bueno, nada más aprovechar para recordarles que en Software Guru contamos con servicios online. Toda esta parte que les digo sobre los webpapers, sobre la parte de ventas, es algo que hemos aprendido en el transcurso de estos años con la coordinación editorial y las estrategias de ventas que tenemos aquí en SG. Entonces, pues, recordarles que compartimos conocimiento, pero también podemos ser sus asesores en cuestiones de servicios online. Recuerden que tenemos nuestro portal, LSG Boss, tenemos servicio para banners, Mail Blast, a nuestra base de datos que es totalmente una base de datos de nicho muy valiosa para TI. Y contamos con los webseminars, digo, en el caso de los Launch and Learn, son más que nada para compartir conocimiento, pero si alguien quiere difundir algo relacionado a su servicio de software as a service o su servicio a la medida, o lo que ustedes gusten, tenemos esta parte de los webseminars muy similares a los que hicimos aquí, pero con un enfoque totalmente comercial. Y también tenemos los contenidos patrocinados. Podemos alojar sus webpapers y difundirlos en nuestras redes sociales y nuestros boletines. Tenemos las notas patrocinadas, los links patrocinados y las entrevistas. Y en la parte de social media marketing, pues ya tenemos bastante nutridas nuestras redes. En Twitter tenemos más de 12 mil seguidores, en Facebook tenemos más de 8 mil fans, en LinkedIn más de mil contactos y en nuestro canal de YouTube ya tenemos 1,600 suscritos. Actualmente contamos con una promoción del 40% en estos servicios. Si a alguien le interesa, les pido que contacten por favor a Claudia Perea. Ahí les acabo de poner en el chat el correo electrónico de Claudia. Bueno, pues esto es todo lo que les quería presentar. Por ahí me dice Leonardo que no me escucha. Los demás me escuchan bien, me pueden poner o casi me escuchan bien. Excelente. Bueno, le vamos a poner un mensajito. A Leonardo. Sal. Muy bien, pues me voy a regresar un poquito porque vi que por aquí había un comentario. Entonces, si me gustan poner alguna duda, ahorita los voy viendo. Marcos Morales pregunta si asesores igual a vendedor. Pues mira, realmente ahorita la parte de ventas, pues ya tiene muchos nombres, ¿no? Realmente esta práctica ha evolucionado mucho. De repente se les dice asesores comerciales, de repente se les dice desarrollo de negocios, coordinador ejecutivo, etcétera. La idea es que el vendedor realmente sea un consultor, ¿no? Que tenga el poder de alinear esta parte de los requerimientos conforme va platicando con los clientes potenciales. Y si considera que no cuenta con la habilidad completa o le falta más la parte de conocimientos técnicos, ahí es cuando debe de apoyarse con su equipo técnico para asistir a las primeras reuniones. Sale ya sea, digo, por lo menos el líder del proyecto que lo vaya acompañando. Y como les decía, el ideal es que juntos vayan trabajando históricos de estimados. Es decir, ya proyecto real, saber exactamente en cuánto me tardé, sacar características básicas para que le ayude al ejecutivo a conocer más los resultados de un proyecto y al poder estimarlo mejor y negociar mejor cuando ya esté con el cliente. Sale. Raquel Carrillo, ¿cómo puede un desarrollador interno vender el proyecto a la dirección general? Bueno, aquí Raquel, bueno, ahí te comentaba Miguel Ángel, demostrando el costo-beneficio a través del incremento de cualidades sistémicas. Digo, siempre la parte de en qué me va a beneficiar, tienen que ustedes ponerla en función de negocio, ¿no? Es lo que más impacta, ¿no? Digo, en mi caso, ¿no? Que he sido consultor de proyectos mucho tiempo. Lo que funciona es el darles y conocer el beneficio operativo y cómo esto funciona al negocio, ¿no? Porque puede haber algo que tenga muchas ventajas, pero ¿cómo me lo aterrizas a mi negocio? Y eso es algo que se tiene que hacer, pues no nada más como en el caso que menciona Raquel, ¿no? De vender un desarrollo interno para una dirección general. Se tiene que hacer en general, ¿no? Esta parte de lograr esta sinergia, esta alineación de requerimientos, pues se debe de hacer en cualquier tipo de proyecto. ¿Sale? Marcos, ¿cuáles serían las estrategias para ser un líder de opinión para nuestros clientes? Ok, si tú ya tienes una base de prospectos o con tus clientes actuales, es importante estar manteniendo el posicionamiento. Entonces, crear boletines que no sean tan constantes, ¿no? O sea, a lo mejor un boletín bimestral donde se vea qué está haciendo tu empresa, qué está haciendo en si tu software en el mundo, ¿no? O en la industria o en el país. Si participas en algún evento, pues que traiga ahí qué hiciste en ese evento. Si se publicó una entrevista con alguno de tus expertos, ¿en dónde está la entrevista para que la puedan ver? O sea, tú recuérdales, ¿no? Que, pues tienes una visión más allá. O sea, que tienes una visión de industria. Entonces, es donde tenemos, ¿no? Y Hugo Mata, ¿dará buenos resultados la práctica de prospectar por medio de bases de datos públicas? Depende la base. Lo que pasa es que, recuerden que prospectar es identificar quién necesita mi software, ¿no? Entonces, a veces una base de datos pública, pues va a ser así como una estrategia muy genérica que no te va a traer resultados tan específicos. O sea, para traer cuestiones más concretas tienes que hacerlo concreto. Entonces, puedes utilizar las bases de datos públicas, pero perfilarlas bien. O sea, identificar bien qué roles, qué áreas, qué empresas están buscando tu servicio y no utilizarlas nada más por tener muchos datos en tu base, ¿no? La idea de una buena base de datos es que esté muy bien perfilada, ¿sí? Que identifiques los roles, las empresas, quién sí, quién no. Que identifiques con quién vas a mandar diferente tipo de información. ¿Por qué no a todos les vas a mandar lo mismo? Entonces, independientemente de la base de datos, lo importante es que esté bien perfiladita. Que ustedes identifiquen bien a quién le quieren escribir, a quién le quieren comunicar y con base a ello puedan perfilar su base. Sale. Muy bien, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, si ya que termine el webinar se acuerdan de algo, ahí en pantalla está mi correo y mi Twitter para que me quieran seguir contactando. Realmente este tema, yo sé que es muy amplio, digo, cubrir estrategias de venta de proyectos de software en una hora está muy limitado, pero pues yo aquí sigo a sus órdenes si tienen alguna duda o si ya tienen pensada alguna estrategia y quieren rebotar la idea conmigo, pues yo ahí estoy a sus órdenes para que me escriban o me sigan en Twitter. Generalmente pongo cuestiones relacionadas a proyectos de software, entonces pues ahí espero que también entre ustedes y yo pueda haber mucha sinergia. ¿Sale? Muchas, muchas gracias por sus comentarios. Para mí también fue un placer estar aquí. No, pues muchas gracias a ustedes por escucharme y dedicarme a esta hora de launch. Espero que hayan comido mientras me escuchaban y si no, pues ahorita que termine, que tengan todos muy buen provecho. Nos retiramos nada más recordándoles que tenemos también cursos en línea. Viene en agosto el curso en línea CMMI más Scrum, análisis de datos para que entran al mundo del data science. Este curso de análisis de datos, el ponente es autor de un libro de data science, entonces sé que les va a gustar. Y el arte del testing, recuerden todos nuestros cursos están alineados a las tendencias de la industria y son prácticos, flexibles para que los puedan ustedes tomar. Y sí, Gabriela, ahorita intercambio los iconos, se me, ahí se me fue. Muchas gracias. Y recordarles a todos los agilistas o que quieran ser agilistas que viene Agile Conference México, 9, 10, 11 de septiembre en la Ciudad de México. Si alguien tiene alguna duda sobre este evento, ahí les pongo el dato. Y si alguien quiere contactar de nuevo a Claudia para las promociones que tenemos de marketing online, ahí les dejo su dato de contacto. Dentro de Software Guru, recuerden que también tenemos el escaparate de talento en TI, que es SG Talento, donde estamos publicando vacantes, pero que también es para que ustedes, aunque no estén buscando trabajo, muestren sus habilidades, experiencia y portafolio de una manera muy sencilla y eficaz. Entonces los esperamos tanto en SG Campus como en SG Talento. Y claro que sí, ahorita les pongo de nuevo mi correo, que estos iconos van al revés, para que vean que sí los leo, Gabriela, ¿ya viste? Entonces, Twitter, arroba Vanessa, guión bajo Amaya, y mi correo vanesa, arroba sg.com.amx. Ahorita se los pongo en el chat. Para que lo copien mejor. Y pues les recuerdo que todos los miércoles tenemos estos webinars para ustedes. La próxima semana vamos a hablar de la ventaja del uso de frameworks PHP. Entonces, ahí los esperamos en nuestro portal para que se puedan registrar. Y el día de mañana, a todos los que se registraron a este webinar, les voy a mandar el link con la grabación para que repasen lo que platicamos el día de hoy. Y para que, si quieren mostrarse a alguien que no pudo ver y consideran que le puede interesar, pues por favor, le envíen el link de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Buen provecho y seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.